Pista 4, pareja 92, marinera de concurso, siempre arriba, Perú. Pista 4, pareja 92, marinera de concurso, siempre arriba, Perú. Pista 4, pareja 92, marinera de concurso, siempre arriba, Perú. Pista 4, pareja 92, marinera de concurso, siempre arriba, Perú. Pista 4, pareja 92, marinera de concurso, siempre arriba, Perú. Pista 4, pareja 92, marinera de concurso, siempre arriba, Perú. Pista 4, pareja 92, marinera de concurso, siempre arriba, Perú. Pista 4, pareja 92, marinera de concurso, siempre arriba, Perú. Pista 4, pareja 93, layered de concurso, siempre arriba, Perú. Pista 4, pareja 92, marinera de concurso, siempre arriba, Perú. Pistiliamo de concurso, siempre arriba, Perú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.